Una aplicación móvil que mide nuestra inteligencia emocional, un Instagram de las emociones, videojuegos para aprender a gestionarlas. Son proyectos que ponen la tecnología al servicio de la inteligencia emocional desarrollados por la empresa de base tecnológica de la Universidad Jaume I, Emotional Apps. El TestMate es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite evaluar de forma sencilla las habilidades para percibir, comprender y manejar las emociones. Este novedoso test de inteligencia emocional se puede adaptar además fácilmente a las necesidades específicas de una empresa u organización. En este sentido, al ser un cuestionario en línea, ofrece importantes ventajas frente a los tests en papel utilizados hasta la fecha. En vez de preguntarle a las personas cómo competentes son para percibir una emoción, nosotros lo que hacemos es mostrarle la emoción y medir su respuesta, tiempo de respuesta que tiene y también si lo hace a la primera o a la segunda, cuántas veces tiene que confirmar o hacer una respuesta antes de confirmarla. Con eso lo que hacemos es ajustar mucho más la capacidad de evaluar una competencia real. Eso hoy en día lo podemos hacer con un dispositivo móvil. Hasta el momento no se podía hacer porque lo que utilizábamos era papel y lápiz. La segunda aplicación para los dispositivos móviles desarrolladas por la empresa derivada de la Universitat Jaume I tendrá una finalidad educativa. Se trata de un videojuego que permitirá a los más pequeños aprender a etiquetar y gestionar sus emociones. La psicología se sirve así de la tecnología para llegar al máximo número de personas. Intentamos aprovechar al máximo lo que ofrece la tecnología móvil hoy en día, la penetración que hay en el mercado de los smartphones y nuestro trabajo duro consiste en adaptar todas estas partes que tradicionalmente se realizaban de forma analógica en respecto a la inteligencia emocional, los distintos aspectos. Intentamos explotarlo mediante la tecnología. El tema de utilizar tecnología móvil también nos permite llegar a una amplia audiencia y nuestra perspectiva siempre es internacional. La empresa de base tecnológica trabaja además en la puesta en marcha de Pickfield, una red social que permitirá compartir emociones y geolocalizarlas a través de fotos. Las fotografías subidas y etiquetadas conformarán un mapa mundial de las emociones. Gracias. 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 Gracias.